Apuro Pedal, el canal del ciclismo. En Avinal somos impulsores del deporte. Hoy reafirmamos nuestro propósito de entregar con amor y le deseamos lo mejor a todo nuestro equipo de ciclismo profesional en el Clásico RCN, competencia de alto nivel en la que esperamos que nuestros deportistas nos den alegría si tengan la mejor de las suertes. Es mucho más si es Avinal. El municipio de Puerto Salgar, en Cundinamarca, ha servido como escenario de sitio de partida la cuarta etapa del Clásico RCN que además ha salido espectacular en este puerto cundinamarqués muy cerca al río Magdalena, le estamos viendo. Salimos primero rodando con los pedalistas con el lote pero la verdad es que el día de hoy se lucieron en esa población que ha estado volcada hacia el Clásico RCN que iba rumbo a Sia Ibagué, 169 kilómetros de distancia una etapa larga, complicada, con alta temperatura el día de hoy y eso sí la había en muy buen estado, pasando al departamento del Tolima. Desde el principio el equipo 1 Colombia al frente del grupo principal llevando al líder de la competencia, que lo estamos viendo, a Rodrigo Contreras, el que lleva la camisa como el número uno en la clasificación general. Rápidamente se hizo la fuga del día integrada por 10 pedalistas estaba por ejemplo Cristian Cuides del equipo de la EPSA Leison Macan del Robiejo de Caldas John Jiménez del 7C de Costa Rica Juan Manuel Barbosa del Orgullo Paisa Samuel Herrera del Team Siste Crédito del GW estaba Alejandro Osorio, Cristian Vélez Daniela Royave y Robinson Royola del Team Medellín llegaba a tener más de 5 minutos de diferencia que lo estamos viendo ya a pocos kilómetros del sitio de meta el grupo fue acelerando progresivamente y les dio captura en la ciudad de Ibagué pasaron derecho y el que se impuso fue Kevin Castillo el ciclista de Siste Crédito con segundo lugar para Adrián Camilo Bustamante y tercero Aldemar Reyes del Team Medellín ahí estamos viendo entonces esa hermosa llegada en la capital musical de Colombia en la ciudad de Ibagué que sabe lo que es de ciclismo mucha afición vino a ver esta llegada de la etapa y repitamos como Kevin Castillo ciclista de Marsella en Rizaralda viene de ganar el Tour de Guadalupe dirigido por Gabriel Jaime Vélez del Team Siste Crédito se ha quedado con esta victoria tan importante ya fue campeón nacional de ruta categoría sub-23 y luego pues llegó el actual líder de la competencia Rodrigo Contreras del equipo Nu Colombia Sí, muy contento culmina la etapa hoy así lo hemos intentado todos los días y bueno hoy se nos dio gracias a Dios una etapa demasiado desgastante de mucho calor y bueno gracias a Dios se nos da la victoria gracias a mis compañeros que hoy estuvieron muy pendientes y a don Gabriel a nuestros patrocinadores que es bonito gratificarles con esta victoria que siempre nos tienen de la mejor manera y hacen todo lo posible para que nosotros estemos bien nos vamos para el podio aquí está Kevin Castillo el del Team Siste Crédito el ganador de la etapa en la ciudad de Ibagué y ahora observamos a Alejandro Osorio el líder de las metas volantes del GW Ercochimano Daniel Hoyos del equipo de huevos 100% gobernación de Caldas alcaldía Manizales es el líder de los premios de montaña el líder sub-23 se llama Diego Pescador del GW Ercochimano y el líder del clásico RCN en Ibagué Rodrigo Contreras del equipo Nu Colombia Sí, hoy hay una etapa complicada mucho calor yo creo que el factor calor fue impresionante está calentando más de lo habitual así que era soportar el día el calor y bueno, llegamos ahí sin novedades un poquito, unos cuantos segundos ahí con Aldemar porque entré un poco mal a la recta final pero bien la salud me acompaña la esperanza, la mentalidad, las ganas no puedes vivir de eso no pierdas el tiempo en un mundo que dice no creemos en el valor de un sí sí a luchar por tu pasión sí a invertir en lo que amas Siste Crédito lo hacemos posible Apuro Pedal recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube